¿Tú te quieres ver fabulosa? Pues estás en el canal o la página adecuada para ti Porque te voy a enseñar el paso a paso de cómo puedes hacerlo Esta cuarentena nos ha dejado a todas mi reina destruida Pero ha llegado el momento de la transformación y desde tu casa Así que lo primero que vamos a hacer es lavarnos esa cara Voy a estar utilizando un exfoliante y va a ser el de la marca de Moira Porque te va a quitar todas esas impurezas, esa suciedad del rostro que necesitamos dejar a un lado Luego de eso es momento de quitarnos la pijama porque venimos con toda la transformación Ya que nos quitamos esa pijama ahora sí vamos a comenzar con nuestro rostro Amárrese bien ese cabello que le quede así sin ningún pelito en la cara que no moleste Con un algodoncito voy a pasar a aplicar mi tónico Ahora voy a pasar esta agua que da como un glow, un brillo en la piel Y la verdad me gusta bastante, la he utilizado ya por unos meses Y te refresca, sobre todo cuando sientes la piel que te irrita Voy a pasar a aplicar este producto que es para debajo de los ojos Y ya por último voy a estar agregando una crema hidratante Chicas voy a pasar a aplicar estos lentes de contacto Son de la marca de Decio en el tono Tender Hassel Son uno de mis favoritos y tenemos cupón de descuento en la página Para que los lentes de contacto te queden mucho más económico Es Roxy Bella Mi amor, la verdad es que esos lentes son increíbles O sea, el top, 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 top de lentes de contacto Decio es uno de ellos Si quieres algo bueno que te dure, que se vea natural Que no te molesten los ojos Este es el papá de los helados Y así es como me vería con mis lentes fabulosos Ahora lo que voy a pasar a hacer es quitarme todos los vellitos extra que tengo en mis cejas Y ya que hice eso voy a pasar a agregar estos parches Y voy a pasar a agregar un primer Y va a ser este de la marca de Pillowiz Y lo voy a empezar a aplicar a toquecitos en todo el párpado de mi ojo Llevándolo hacia la ceja Ahora voy a pasar a utilizar esta paleta de la marca de Colourpop Y lo primero que voy a hacer es seleccionar este tono Quito el exceso de producto Y voy a empezar a hacer movimientos circulares Para empezar a centrar este tono Ahora voy a empezar a aplicar este tono Quito el exceso Y lo comienzo a aplicar en la cuenca de mi ojo Realizando movimientos circulares Y ya por último voy a pasar a aplicar un tono vino tinto Y esto lo voy a hacer en todo el párpado de mi ojo A toquecitos Y ya por último termino de difuminar Y ahora retiro mi papelito Chicas ahora lo que voy a hacer es pasar a hacer mis cejas con una pomada Y voy a estar utilizando esta de la marca de Moira Que por cierto la mayoría de los productos que estamos utilizando en este video Lo consiguen en mi página que es roxivellachop.com Lo primero que voy a hacer es peinar mis cejas hacia arriba Voy a trazar una línea en la parte de abajo Ya que hice eso voy a bajar mis pelitos Y ahora lo voy a trazar en la parte superior Y por último voy a pasar a rellenar mis cejas Y ya que hice esto voy a pasar a peinarlas Porque esto me va a ayudar a difuminar el producto Y por último con un poco de corrector voy a limpiar mis cejas Y ahora el corrector lo voy a pasar a difuminar un poco Y esta sería la diferencia de una ceja y la otra ceja Ahora voy a pasar a aplicar este primer de la marca de Moira Ahora voy a pasar a aplicar esta base de la marca de Pur Que es una base de alta cobertura Y la verdad me gusta bastante Ahora voy a pasar a utilizar un corrector con un subtono rosita Porque la base de maquillaje me quedó bien amarilla Así que necesitamos neutralizar un poco ese tono amarillo Y es por eso que voy a agregar tanto el corrector con subtono rosado Como el polvo traslúcido Y con mi esponjita voy a pasar a difuminarla Y con lo que me quedó de base de maquillaje En la parte de abajo de mi esponja Va a ser con lo que voy a terminar de mezclar este corrector Y ahora voy a pasar a aplicar el polvo traslúcido Y ven, así es como neutralizamos entonces ese tono tan amarillo que tenía en mi piel Por eso es que debes de seguirme Activar las notificaciones Y no perderte todos los videos que se suben aquí Todos los días a las 6 pm hora centro Y me voy a estar colocando este contorno gris Para no vernos tan amarillo Lo voy a hacer con esta brocha Dando movimientos circulares Sacándolo desde las 100 de mis pelitos Y esta es la sombra que necesitamos crear para nuestro maquillaje Y voy a pasar a aplicar un poco de rubor Dando toquecitos en mis mejillas Así nos vamos a ver más saludables Preciosas y divinas Y voy a pasar a marcar aún más mis contornos Utilizando un polvo traslúcido Voy a seleccionar una sombra vino tinto Y lo voy a estar aplicando en la parte inferior de mis ojos Para luego pasar a aplicar un tono más oscuro Esto me va a ayudar a profundizar un poco más mi mirada Y va a ser súper importante agregar unas pestañas postizas Que como ustedes saben esto es lo que le da vida al maquillaje La máscara de pestaña también va a ser súper importante Para poder armonizar un poco más lo que es nuestra mirada Ya vamos bastante avanzada chicas Voy a pasar a aplicar un labial Y va a ser un tono más marroncito Y ahora lo que voy a hacer en el centro es aplicar un tono más claro Y voy a aplicar un brillito Ya que estamos terminando chicas Voy a pasar a quitar el exceso de polvo traslúcido Con una brocha abierta Y también el polvo debajo de mis ojos Y ahora voy a pasar a aplicar spray fijador Y voy a aplicar este de la marca de Moira Y ahora necesitamos esperar que todo esto se compacte Por cierto, déjenme decirles que tengo iluminador favorito Y es este de la marca de Moira Es un dorado muy lindo Antes de que termine de secar mi rostro Voy a pasar a aplicarlo También lo voy a hacer en la punta de mi nariz Mis chicas y chicos Y este sería el resultado final de nuestro maquillaje Explicado paso a paso como siempre Si te gustó ya sabes lo que debes de hacer Compartirlo Escribirme qué otro tipo de colores te gustaría Que yo realizara un tutorial de maquillaje Para así complacerlas próximamente Muchísimas gracias por verme Y por ser parte de esta comunidad Te mando un besote grandote En cualquier parte del mundo que te encuentres Y del 1 al 10 ¿Qué tanto te gustó esta transformación?